La ruta del Tentempié, 1987. Cuando apareció el éxtasis, se promocionó como la pastilla del amor y a Charlie le sugirió algo que suena tentador si fuera posible. Tomar una pastilla que nos permita enamorarnos. Un remedio de ser feliz, un misterio de amor. Por supuesto que no lo promociona como droga o estimulante para lo cual fue creada, o al menos vendida, sino que le encontró un vuelo poético. Está dedicada a aquellos que no se atreven a expresar sus sentimientos ni saben cómo poner en palabras un impulso de amor. Parece mal, es aconsejable esta pastilla de los laboratorios García. Nunca me animé a decirte nada. Nunca me animé a mostrar mi amor. Nunca penetré en tu mirada. Luego sale de esa constelación admirativa y nos revela un estado de ánimo cercano a la derrota o al hastío. Y para comprender el significado de los versos es necesario conocer la acepción de la palabra Tentempié. La más conocida es la de refrigerio o ingesta liviana que se toma entre las comidas principales. Pero otra acepción de la misma palabra y que tiene sentido en el verso es la de dominguillo. Que es alguien a quien se le encargan varias tareas al mismo tiempo, tareas imposibles. Un mandadero. Así es que dice que ya no sabe qué hacer ni cómo reaccionar porque ese amor con el que se ilusiona le está gastando la vida sin que pueda llegar a ninguna parte. Su sino parece ser moverse eternamente para estar siempre en el mismo lugar. Y no voy a esperar y no voy a correr y no voy a ganar soy un típico ser en la ruta del Tentempié. Al final es él mismo quien se estimula y se impulsa para no dejarse ganar por el abatimiento. Resiste. Yo sé que existe amor en tu piel.